Su estilo y su alegría Está conquistando corazones Está alegrando pueblos Es la dulzura de Pajas Y llega con la garantía De producciones Efraín No me llames, no me llames No me llames con mi celular Yo no salgo tan cualquiera Mucho menos caballoso No me llames, no me llames No me llames con mi celular Yo no salgo tan cualquiera Mucho menos caballoso Ya escucharon, ya escucharon Al que tiene el guante que se lo chantó Como dulzura de Pajas Ese celular que tienes Timbra, timbra, día y noche Seguramente te llaman Esas fuerzas de amor ya tienes Ese celular que tienes Timbra, 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 día y noche Seguramente te llaman Esas fuerzas que ahora tienes Ahora, 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 ahora ¿Qué vas a hacer? Que yo estoy casada ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que tengo mis hijos ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que tengo mi dueño ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que tengo mis hijos ¿Qué vas a hacer? Y ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que tengo mis hijos ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que yo estoy casada ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Que tengo mis hijos Y la alegría de siempre Para saludar a José I, Roger y Giselle Los hermanos de Aramillo Villanueva La alegría de dulzura de patria ¡Eso, eso! Baitamos en Pomalamba ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Así nomás! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias!